¡Ay, me estoy rico! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Bola! ¡Bola! ¡Gayamos a una persona! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Laksanasan prima donan! ¡Bola! ¡Kau tan luput dari kejaran! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Sana sin hija direbutan! ¡Bukit tinggi ku laruin! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Sumai musik ku sedangin! ¡Bolong, dos! ¡Topan badai ku hadapi! ¡Demí cintaku yang suci! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Bolong, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Gantando gunung! ¡Di kiri gunung! ¡Tengah-tengah! ¡Mi jaibских cuρόpitos! ¡Uno kelada seepustificita! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Je, preste, cuatro! Bola Kau disana, aku disini Jauh di mata, dekat di hati Bola Kalaulah tidak, kerana bulan Manalah bintang hari, keninggi hari Kalaulah tidak, kerana dinding sayang Manalah mungkin aku sampai disini Kanan gunung, di kiri gunung Tengah-tengah, biru telaga, biru Badan bingung, laluri bingung Resah hati, gelisah dilanda rindu Bola Bola gayamu mampu suna Laksana sang prima donan Bola Kau tak luput dari kejaran Sama sini jadi rebutan Pukit tinggiku lelui Bola Bola, kau terebos gaunca cintaku Oh yeah, oh yeah Kau bersarang dalam supaku Bola